¡Hola! ¿Qué tal? Soy Genesis142DX y hoy te doy la bienvenida a Super Mario Odyssey parte 5. En el capítulo pasado terminamos de salvar a la ciudad de New Long City y ganamos la carrera del Reino de Friolandia. Liramos hacia el Reino Rivereño. Así que planas abrir el pastel nivel en la bonda, ¿eh? No sé si primero recibimos una dolorosa derrota. Acá lo aprovechamos para ver saltos a tono que les puede ser más agobio. Hay que leer sobre el Reino Rivereño. Aquí dice que está bañado por un mar carbonatado que se extiende hasta donde alcanza la vista. ¡Y tiene fuentes! Parece que no hay nada interesante ahí. Bueno, Reino Rivereño. No sé por qué pensaron que una buena idea era poner dos niveles de agua en este juego. Esa copa es muy elegante, pero ¿qué es lo que tiene encima? Es una waifu. Sí, por alguna razón pensaron que sería buena idea poner dos niveles de agua en este juego. Pero les voy a contar algo muy extraño. No son niveles muy molestos para mí, de hecho. Lo único que me molesta en este nivel es que algunas de las energilunas son algo tediosas. Bueno, no tediosas sino que como evidentemente estamos en un nivel de agua, la gran mayoría de estas están debajo del agua. Y es difícil encontrarlas a veces. Pero por lo general, las luas que me faltan en este nivel cuando lo estoy haciendo 100% son las que están sobre la tierra. Ay, 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 ay. Ay, 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 esto está peligroso. ¡Llegamos! ¡Dame mi energía y luna! Bumba rosa. Ah, ok. Creo que las gumbas... Ah, hembras son rosas siempre. O al menos eso creo, porque también en Mario... En Paper Mario 2, de Doss Angel Dure, este... La gumba femenina que nos acompaña es de color rosa. ¡Hola! Pero no sé, también en Paper Mario 1 no salen las gumbas femeninas y no son rosas, así que... Y... Realmente no sé cuál sea la explicación de que todo sea en cafés. Y algunas gumbas en rosas. ¡Pup! ¡Sáquese! ¡Oh, tendrás que pensar sobre mis testáculo! ¡Tentáculo, si pretendes recuperar la herida de la abocadora! Bueno, es como si... Si eso estuviera ayudando a Bowser de alguna forma. Él se está tomando todo. Ok. Muy bien. Y se enojan, no sé si eso es bueno o es terrible. ¡Nah! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Nah, nah, nah! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Ay, no quería hacer eso! ¡Odio esos monstruos! Están muy rotos. Creo que aquí hay cuatro semillas, pero hasta así no me acuerdo dónde conseguir cada una. ¡Ah, ni modo! ¡Perfecto! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Nah, nah, nah! ¡Nah, nah, 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 nah! Ok. No tengo bien la cuenta de cuántas tengo que conseguir en este nivel. ¡Pup! ¡Ándale! ¡Ahí no se protege! ¿Faltan cuatro lunas? ¿Por qué obviamente ese sujeto me da una multiluna? Ok. ¡Ay, ay, ay! 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 Te sugirían que hagas con un ship ship, pero puedes llegar así. De todos unos cuando terminas de entrar vuelves a parecer como Mario, así que tampoco sirve mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hay ahí una luna? Simplemente está ahí. Ok. What the fuck What the hell is that Okay Eso está muy feo Okay Okay, eso fue horrible Que hay tres monedas Moradas, detrás de esta pared Normalmente siempre se me pasan Por eso fue por ellas primero Antes que cualquier cosa Uh Hola, policía Na, na Na, na, na Ok, ok No sé cómo agarrar a energía Una hace que eso se rompa Pero bueno Solo queda un corcho más Vamos Chup Chup Vamos a Odio esas cosas En serio Vamos a tomar Y vamos a entrar en esta cueva Esa juega es horrible En serio De alguna forma Es más muy distante Que la Super Mario 64 Supongo que es real Es verdad Eso de que Los personajes poligonales Por alguna razón Dan más miedo Que De estos Mario listas Ok Ok Esto Te recuerda mucho más Eso me da Ahí está la última Luna que Ok No pensé que un pixel De lava Fuera de hacerme Tanto daño Pero bueno Sobre todo Estando sobre el agua Acabo de limpiar Lava Que está sobre el agua Con agua Digo Está bien No se trata De cuestionar La lógica De los juegos Pero A veces siento Que Están burlándose De la inteligencia De uno Ok Yo me tiro Hasta el copete Que no tengo Vamos a necesitar Una de estas cosas Vamos a matar A ese tipo No sé por qué Pero me dice Que este Posiblemente Fue un jefe Ah Vamos a decir Pensaba Para un Super Mario Sunshine Tengo La lijada Sospecha Como el agua Ay 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 Se mueve Demasiado Rápido Ok Decidió cambiar Su maldita Rumbo Justo cuando Iba a caerle Encima Si este jefe Me hace enojar Mucho Porque no Deja de huir Ay Ay Puede ser Desaparecido El monstruo Mario No eches Clavado Solamente Quiero que Aterrices En el agua Me espera Mucho Este jefe Porque Luego hagas eso Luego empiezas a escapar A pesar de que Estás golpeando Y es muy Molesto Toma eso Maldito Para que Seguir Se murió De una forma Muy horrible De hecho No importa Sé bonito Todo Ok Miau 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 Surpador De la vida Evocadora ¿Qué quiere decir Con evocadora? Evocara ¿Qué? No importa No importa No piensen en eso Chicos Solo piensen Que salvamos el día Qué bonito Atardecer Es genial Poder volver A ver A las fuentes Y a la bebida Evocadora Pero no parece Que vamos a ser Cija en este reino Nos vamos al siguiente Capi No puedes disfrutar Las cosas bellas De la vida Sin pensar En qué vamos a comer Mañana Parece que no Es un sabandija Capi Uuuu Pup Noventa y cinco Ok Al reino de los fogones Ahora sí Bowser no No se nos va a escapar Ok Eso dijiste Hace tres reinos Pero no importa Parece que Bowser Quiere hacer sus Britney's con la bebida Evocadora Qué moda tan organizada Ok Normalmente Eso es insultarlo No sé por qué Lo dijiste Que está bien todo No sabes Que aprendemos Del reino de los fogones Aquí sé Que es un reino Famoso Por su guisado Exquisito La cocina Con la lava De un volcán ¿Qué? Ok Definitivamente Este es el nivel Más raro Que he visto Bruda se busca La buena cocina Porque Todos los demás Reinos Evocan Algo realista Algo del mundo real ¿Qué rayos Evoca esto? Hola Hola Ok Falta uno Eso es muy triste Creo que está muerto De verdad Y nos robamos Casi todo El guisado Exquisito Para servirlo En el banquete Nupcial Del jefe En cuanto acabe contigo Regresaré al volcán Para comerme Lo que quedó Se me hace agua La boca Uuuu Ay 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 Que jefe Tan Tremendo Que jefe Este es el jefe Más triste Que he visto En mi vida Menos de los Más tristes Que he visto Ay No me pasó Por qué Agarrar las monedas No me importa Está muerto Pobrecito Se me paga Por ser feo Ni ser un Conejo Malo Tonto Conejo Tonto Muy tonto Mal conejo No importa Ya tenemos Nuestra primera Energy Luna Este nivel Es muy largo Y como el otro Nos tomó Simplemente 13 minutos Por eso Vamos a pasarlo Todo Bajo Los quesorrocas Ok No sé Qué quiere decir Con eso Pero bueno Este Si no tengo Una medida Más o menos Calculada De cuántas Energy Luna Las debo conseguir Antes de enfrentarme Al jefe Así que Si Me faltan Algunas Supongo que Voy a hacer Algunas cuantas Después De matar Al jefe Hay rayos Claramente no sé Qué país Se supone Que es este Aunque otros Más o menos Sean como Medio Evidentes Medio Con sentido Pero Esto directamente Simplemente Es un nivel Colorido Y bonito Pero no sé Qué rayos Evoca Vayos Vine acá Para acá Solamente Para agarrar Esas Monedas Están Bastante Alejadas Del mapa Así vamos A donde Deberíamos Estar Yendo Hay un nivel Especial Pero no vamos A ir por él Ahora Quiero ver Si hay alguna Moneda Detrás De ahí No Ok Si ya no Comenté Pero por si Acaso Este Estoy teniendo Cuidado Con las Energilunas Que estoy Recolectando Porque No se me va a pasar Cuáles Cuales energilunas Ya tenemos Cuales No O se me ha Confundido Una misión Con otra Cosas Así Para detener Más o menos Un registro De que ya Tengo Y que no Porque luego Si empiezo A agarrar Como loco Puede que Cuando vaya A ser El nivel 100% Me quede Como una Media hora Buscando Una sola Energiluna En lugar De hacer Progreso Ok Aquí hay Dos Monedas Debería Otras Dos Por aquí También Aquí Están No se Bien Canzaron A ver Pero Están Debajo De Peso Ahí Ok Aquí Está La palanca Rayos Olvidé Tomar La pista Artística De Del reino De los ¿Cómo se llama? El reino Ribereño Aquí El reino De los Fogones Todavía no aparece Porque Es de un nivel Más avanzado Creo Creo Si no aparece Hasta después En el juego No me acuerdo Por qué Pero creo que Si es por eso Ok Porque Tiene que aparecer Por ahí Ok En reviso Porque Yo me acuerdo Es de un reino Que Ya hemos Visitado Parece que Nos parece La pista Artística Hasta después Ah Ya recordé Porque es que Ok Todavía no está Pero ahorita Va a estar Cuando avancemos Un poco más En el nivel No me arrepiento De matar a ese sujeto De esa forma Tan terrible Eso sí Me imagino Que ahora La comida No va a estar Tan rica No Quién sabe Tal vez está Echada De tortugas Y sus variantes Supone que Allá vamos a usar Las bolitas De fuego Y estos tomates Para agarrar Esas monedas Las ollas Y hay que Me caigo En la lava La lava Que se ve Deliciosa Pero que Sigue siendo lava Pero es más fácil Hacerlo simplemente Con saltos Porque de otra forma Tienes que Poner en posición A los tomates Le van a matarlos Y lo van a ir Por el Por la lavita Para hacer eso Y esta luna Sí tienes que Encontrarla Tú por tu cuenta No sé Si alcanzaron A notar Que tenía Un poco De brillo Ahí Pero sí Se me hace Bastante Tron Que esté En una zona Tan Tan extraña Hasta parece Un tipo De De recompensas Tron Que exponen En los Ramhacks Que se supone Que son difíciles Normalmente Esconden cosas De formas Muy estúpidas Pero O es que Supone Tiene sentido Eso debe ser Doloroso Ok Que conste Que yo no estoy Controlando A la B Estoy esperando Que haga Lo que tenga Que hacer Ok Estamos En La sopa Guisado Lo que sea No 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 creo Que Gozeb Tenga tantos Amigos Como para Un guisado Así de grande Pero bueno Si es difícil Llegar la cuenta Porque hay dos Multilunas En este nivel La primera Que se hace Y luego Nos dan Por matar Esta cosa Mario Mario Resiste Mario Resiste Dije Ok Ok Supongo que Está muerto Oh no Tuvo Suerte Y sale Volando De una forma Muy extraña Ok Escalando La cascada De magma Ok Vamos a escalar Una cascada De magma Ouch Salimos volando Y dejamos aquí Para mí Que ese volcán Está enojadísimo El volcán Sigue siendo La opción No sé Si la palabra Correcta Sería Escalando Porque Técnicamente Si es magma Debería Nadar Ya que no es Algo sólido Tal cual Ok Bueno Igual no creo Que haya Registros De alguien Que haya Escalado Magma Así que Supongo Que por eso Nos pensaron En Ver si Sería Escalar O Nadar Ay Este bastardo Como lo sodio Bien 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 ¡Opa! ¡Opa! No lo cae aquí en alguna escondida Nos faltan... Tres Seis Ocho Ocho lunas ¡Dame eso! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Uy! Se abrió un camino mágico Cara a cara con Chefarraco Ok, es el nombre más feo que he escuchado Chefarraco Una combinación de Pero suena horrible No creo que no hay nada aquí ¡Genial! ¡Genial! ¡Opa! 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 3 lunas sin contarle al jefe obviamente creo que vamos a hacer un cuarto de bonus para después de matar al jefe yo creo no le esperan ni tú no de esas cosas no bueno después lo termino de escalar aquí es algo que comenté en mi review de Mario Odyssey que el escape señala que hiciste algo que parecería que no debería hacer pero pues que obviamente está pensado para que lo hagas prospectivo para encontrarme a mí mismo y de paso le estoy dando la vuelta al mundo no sé cómo terminé en esta isla tanto calor que me está afectando hasta la memoria qué horror lo que sí me recuerdo es que encontré esta enaguilona toma, es para tu colección ok si no me equivoco tiene que haber un cuarto de bonus por acá vea que está en cada cuarto de bonus hay por lo menos 2 lunas chicos siempre tenganlo en cuenta porque yo no sabía eso y cuando estaba completando el 100% del juego estúpidamente me faltaban lunas que habían cuartos de bonus y tuve que arrasarlos todos no, no todos pero sí, la gran mayoría Mario no avance hacia allá estoy moviendo la palanca hacia acción contraria precisamente por lo mismo iba hacia allá no importa tenemos una luna tenemos una luna opa se va a llenar opa esto es peligroso se va a llenar todo te va a ir te voy a ir No importa. No, ¿por qué no rayos no escaló? Pensé que saldría volando, pero no. Se quedó rebotando ahí. Lo que no me gusta de esta transformación es que necesitas generar velocidad antes de saltar. Porque si intentas saltar estando sin moverte los saltos son mucho menos arqueados. Tienen un ángulo menos efectivo. Lo cual es fastidioso principalmente en las zonas de bonus donde tienes que usarlos porque exigen saltos de predicción y eso es algo muy molesto. Antes de seguir subiendo yo agarré esas monedas moradas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Ok. Ah, sí. Vamos a subir. ¡Upa! ¡Wipi! ¡Wihi! ¡Pow! ¡Ah! ¡Aló! ¡Una mosca en la sopa! ¡Uy, ey, ey! ¡Está aventando f***! ¡Está escupiendo en la comida! ¡Ok! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Vale? ¡No puede ser! ¡Aquí no puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué estúpido que esta cosa logre matarme! Tendremos encontrar un corazón y hay que tratar de fijarnos más en las sombras. ¡Pum! Sí, ahí también afecta el momentum Así que hay que generar velocidad antes de empezar a saltar ahí De otra forma nos vamos a complicar la existencia Es lo que no me gusta de esta transformación Vamos a dejar ese corazón por si acaso Algo estúpido me golpea ¡Vamos! ¡Maldito momentum! ¡Ya! La cosa estaba saltando encima del pájaro Pero como le faltaba un milímetro no golpeaba Ok, eso fue una muerte horrible Muy, muy horrible y muy... Muy gráfica y muy preocupante Pero no importa, tenemos nuestra multiluna Que no importa el maltrato animal Y matarlos de unas formas tan terribles y espantosas Nintendo debería tener más consideración con lo que hace con los animales Que siempre matan los juegos No importa Ok Seguimos adelante Hay que encontrar a Bowser Bueno chicos, supongo que es todo por hoy Ya saben si les gustó el video denle me gusta Comenten y compartan con sus amigos Si me ayudan muchísimo Y si ya saben pueden suscribirse a mi canal Así que es 1042XD Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!